Hoy, en esta gran ocasión. Dabas y caballeros, continuamos adelante con lo mejor de la música, hoy, en esta noche. Vámonos con el tema que nos dice a continuación para bailar y gozar, algo de la cumbia con marimbas, hoy, en esta noche. Vámonos con el tema que nos dice, al ritmo del tambón, o la cumbia de la negra juana. ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Salsamanía! ¡Sí, alquiladora Solís! ¡El amigo Polar! ¡Y el Stab! ¡Los pies planos, esta noche! ¡Saludos, saludo! ¡El sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Catepec! ¡DJ Pizga Mix! ¡Salsamanía! ¡Venga, sabroso! Para mi gran amigo, Diamante Negro, Dicen, y su esposa, esta noche. ¡Salsamanía! ¡Juana la negra! ¡Así, esta noche! ¡Venga, sabroso! ¡Venga, sabroso! ¡Sí! ¡Para Marcianito Mix! ¡Esta noche! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Esta noche para Rocío Aranda! ¡Denis, la chica Tercel! ¡Lalo Balibú! ¡Ándale! ¡Salsamanía! ¡Ahí está mi carnalito! ¡Mucho en la voz! ¡Sonido pianísimo! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, sabroso! ¡Eres la chica del cel! ¡Lalo Malibú! ¡Ándale! ¡Cumbia! ¡Mi compadrito Charlie Rosales! ¡Y su tóxica mayor! ¡Sí, señor! ¡Porque no hay otra, eh! ¡Yonatan Montero, con el vino van, el marcianito mix! ¡Sí! ¡Para sonido, esfuerzo latino! ¡Ándale! ¡Toda la familia Velasco de la Rosa! ¡Sí, señor! ¡Venga, sabroso! ¡Samanía! ¡Sí, carnalito Ricardo y David! ¡Los gemelos de esta noche! ¡Samanía! ¡Mi carnalito sin amor! ¡Ándale! ¡Dice! ¡Sabroso! ¡Venga, rico, rico! ¡Ahí! ¡Échenle Rocky, esta noche! ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esta noche para las pequeñas Regis! ¡Ándale! ¡Este noche para las pequeñas Regis! ¡Soé! ¡Ivonne! ¡Dichel! ¡Adale! ¡Vane! ¡Lore! ¡Dice! Se va Salsa manía José Muñoz El maestro de la salsa Esta noche saludamos a Gaby Coronel Esta noche bienvenido ya Damos y caballeros Vámonos al ritmo de la salsa Para bailar y gozar Hoy en esta noche El tema que nos dice Lluvia, lluvia con nieve Venga su brazo Dice Salsa manía José Muñoz El maestro de la salsa Dice El YouTube soltero De Ciudad Cuauhtémoc, Catepec DJ Pizga Mix Salsa manía Salsa manía Sí para la pequeña Regis Lluvia con nieve Ahí Salsa manía José Muñoz El maestro de la salsa Salsa Esta noche para el nopal Y los objetivos Ándale Salsa manía Salsa manía Salsa manía Lluvia viene Salsa manía Lluvia viene Para yo molde y le deis Con nieve Salsa manía Ahí Charlie Rosales Salsa manía Salsa manía Ahí está para el amigo Marín Y su esposa Esta noche Salsa Ándale Ándale Ailí, la chica Tepito Radio Tepito Live Échele cornejo Ese cornejo esta noche Mi mozo Salsa manía Salsa Lluvia Con nieve Lluvia Tiene Salsa manía ¿Cómo dices? Nieve Visga Mix Esta noche saludos compadre Oscar Mix González Sonido Guerrero Sí señor Salsa Para la amiga Mayra Esta noche Y la Nukis Familia Vázquez Dice Vaya para Mayra Y la Nukis Esta noche El amigo Beto Goku Salsa Salsa manía Lluvia Viene Lluvia Sí para amigo el águila Adelé Adrián Mix Lluvia Lluvia Mi carnalito Ángel Quesada Las chicas de negro Adelé 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 CC por Antarctica Films Argentina